Hola, buenas tardes amigos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles este Volkswagen Sedan 21 Millones. Esta edición, pues bueno, precisamente como su nombre lo dice, fue para conmemorar los 21 millones de autos Volkswagen Sedan producidos en México. Si ven, trae algo de equipo adicional a las otras versiones. Como era toda la cromática, que dice aquí 21 millones en la parte del lateral y en la parte de la tapa trasera, también traía la parte de 21 millones. Los colores también fueron especiales para estas unidades, que traían como equipo adicional, el color de los vidrios era Tintex, la vestidura era especial también. Y traían también el radio con casetera AM-FM, marca Clarion, pero obviamente con el membrete de Volkswagen. Estos vehículos, pues bueno, también traían los tapacubos y en la parte de atrás también montaban una sombrerera algo rara y escasa de conseguir. Hubo dos series de estos vehículos. Los primeros, antes de que estallara curiosamente la huelga en la plata de Volkswagen de México, traía en esta parte la misma tela que ustedes pueden apreciar, que era un velour especial, que este, por ejemplo, trae la vestidura original, con las líneas y toda la parte original de velour gris y las líneas en color rojo, verde y azul, que la verdad es bastante bonito. Otro detalle es que venían con la alfombra gris, como ustedes pueden percatarse, traían la alfombra gris estos. Este trae también sus taloneras originales y las bolsas cangureras en los respaldos, que era como un poquito parte del equipo de estas unidades. El volante, que también era diferente a las otras versiones. Y este es el radio que les comento, que además está funcionando perfectamente bien la casetera y el radio AM-FM. Ahorita lo vamos a escuchar. Este en especial tiene los tapetes de época, que son Volkswagen Motorsport, que como muchos sabemos son muy apreciados. Y también pues por ahí los están vendiendo en unos precios realmente estratosféricos. El color de esta unidad es azul acero, así es como viene la factura. Y el costo de estos autos, curiosamente, era de 21 millones también. Eso es algo que podemos distinguir, además, bueno, de toda la cromática. Y viene una factura adicional de todo el equipo GL, que venían en estos vehículos de Volkswagen, que lo describe todo lo que les estoy platicando ahorita en este video. Por supuesto, todo lo que son micas, calaveras, cuartos, ungela, originales del propio vehículo. Y este es lo que les comentaba del emblema de 21 millones, que venía ahí el color de la bandera mexicana y el país, este, el mundo, perdón. Ahí viene el mundo. El motor, la verdad es que me encantó porque está muy original, si ustedes lo ven. Viene con la esferita de los gases anticontaminantes y el sistema altimétrico. Viene con las mangueras en color gris, este, o negro, un negro ahí medio grisáceo. Y, pues bueno, está bastante bien el auto. Ahorita va Lalo a pegarla y me escucha bastante bien. Todavía era de calurador. Y estos autos ya empezaron a montar el catalizador en el 1992. Miren ustedes, ¿no? A ver qué belleza de vehículo. Su luz de placa también gela. Su factura, obviamente, original. Todo en orden. Sus calaveras son gela. Del vehículo. Pues la verdad es que está en excelentes condiciones. Es un auto que merece la pena. Vamos a abrir la parte del cofre para que ustedes también lo revisen. Y, pues bueno, me voy a asomar de este lado para que vean el cartón, sus bocinas y su alfombra que les comentaba que es de color gris, a diferencia de los sedanes normales. Su tablero, con su alfombra, con su alfombra. Y, pues la verdad, me gustó mucho este vehículo. Este vehículo, sobre todo porque es un auto muy bien conservado, que está en extraordinarias condiciones. Vean ustedes la tina. No tiene ningún golpe, ni colisión el vehículo, que normalmente es algo difícil en estos autos. Vean ustedes, es una tina muy limpia. Su sistema eléctrico, la verdad, no está, pues como decimos, vulgarmente manoseado. No está manipulado. Tiene su alarma original que funciona. Ahorita la vamos a checar. Nos vamos a apoyar con Lalo para que nos haga favor de mostrar la alarma. Y nosotros vamos a abrir una puerta para que ustedes lo puedan ver. Este vehículo, la verdad, es que sí está bastante bien. Es un auto que vale la pena y que además, pues todos sus documentos están a corriente. Vean ustedes sus unidades Gela, que además viene con sus biseles grises. Está bastante bien. Y vamos a cerrarlo para que Lalo nos apoye. Lalo, nos apoyas poniendo la chapa bancaria. Ahí está y va a abrir una puerta Lalo. Escuchen ustedes. Ahí como se dispara la alarma de chapa bancaria. Bastante lindo. Eso es algo que me gustó mucho de este auto y que les puede decir en qué condiciones se encuentra. Pues muy bien, vamos a manejarlo. Vean ustedes, amigos, qué bonito se desplaza. Suena el motor de este 21 millones. Que la alarma está con una estampa inmejorable. Y vean qué precioso auto. Listo para que se lo lleven a su casa. Hermoso 21 millones, edición especial. Ya aquí nos vamos a manejar el sedán 21 millones. No sin omitir que estos tapones son los originales del vehículo. Vienen con el membrete y el número de parte de Volkswagen. Y pues nos vamos con Lalo para probar este precioso auto 21 millones. Vámonos, Lalo. A ver qué tal lo sientes. Miren, ahí está el radio que les decía. Escuchen. Ya escucharon todos los cambios del radio. Está fabuloso. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo lo sientes el motor? Muy suave en su manejo. La dirección se siente muy bien. Firme, no tiene tanto juego. No, lo normal. De un sedán de esta época. Las velocidades entran muy suaves. La suspensión inmejorable. Amortuva bien el carrito. Y bueno, el manejo es muy bueno. Muy calificación del 9 tirándole a 10. Excelente, Lalo, excelente. O sea que este carrito está listo para que se lo lleven manejando a donde guste, ¿no? Sí, totalmente. No digo 10 porque no son nuevas las piezas. Es un auto que está muy bien conservado. Y el funcionamiento, el trato, sus luces, todo está impecable. Al 100%. El sistema eléctrico, todo se... Todo está trabajando bien. Direccionales, intermitentes, luces, luz de placa. Claxon. Claxon. El clásico PIP de Volkswagen. Lleguen su cielo también en muy buenas condiciones del auto. La parte de atrás de la ratonera que le dicen bastante bien, ¿no, Lalo? La verdad es que pocos carros en estas condiciones. Y lo raro es el 21 millones. Ya no hay muchos. No, y además que estén así de originales. Porque yo he visto... Totalmente. Que no tenemos un cassette aquí. Si no, lo pondríamos para que ustedes lo escucharan. Pero sí, en realidad es un coche muy bien cuidado. Y que además está muy original. Y con su documentación original también. Entonces, ya saben amigos. Pueden venir a visitarnos. A conocer este vehículo. Nuestros teléfonos ya lo saben. Es el 55 15 43 56 13. El 56 11 25 81 82. 55 25 88 33 30. Nuestro correo autoconceptoinfo arroba gmail punto com. Y también en redes sociales. En Facebook estamos como Autoconcepto. Y en este canal de YouTube e Instagram. Como Autoconcepto Youset Cars. Para servirles con mucho gusto. Saludos. Saludos.